Y hablando de grande, tengo un grande en línea, un símbolo, un símbolo de boca para los que somos bosteros, obviamente. Huevo, huevo, huevo. Señoras y señores, está Mauricio Chicho Cerna. Hola Chicho, ¿cómo estás? Cristian es mi nombre, ¿cómo te va? Cristian, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ¿cómo se vive este bicampeonato? Pues la verdad, mucha felicidad, porque uno no lo ha vivido. No sabe que hay que terminar para el final de ser bicampeón, y me hablan de un bicampeonato. Contento, feliz, porque Guillermo lo ha logrado. De nuevo, hay colombianos en el plantel. Eso como que liga más la historia de Colombia y boca. Eso te iba a decir, ¿cómo se ha ligado históricamente a Colombia con boca y nunca se dejó de ligar, ¿no? Sí, afortunadamente hoy los que están en el club, porque ya podríamos decir también Sebastián Pérez, que se hace parte, ha participado en varios juegos, lo ha hecho a la altura. Yo creo que es importante que cuatro jugadores colombianos hagan parte de la nómina de boca. ¿Vas a venir mañana, Chicho, junto a Tato Aguilera, acá a Jesús María, a la parrilla de Pipi, para la gran fiesta? Sí, 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 mañana estaremos ya creyendo a Dios, esperando que la gente que vaya a la pase lindo, que disfrute, que entre todos gocemos de alguna manera este bicampeonato, porque aunque no juguemos, pues uno cree estar convencido que hace parte del mismo por el amor y el afecto que tiene frente a esos colores. Chicho, todo jugador, me imagino, cuando entra en el rubro profesional del fútbol, dice, si soy de Argentina, dice, bueno, quiero jugar en Boca, quiero jugar en River, quiero jugar en uno de los grandes, llegar a Boca debe ser un sueño cumplido una vez que llegás, pero no es fácil el mundo Boca, no es fácil sostener esa presión, ¿es tan así como se dice vos que lo viviste desde adentro? Indudablemente, no es fácil por la hinchada masiva que tiene, por la hinchada tan especial que tiene, porque cualquier gesto que se haga en un entrenamiento, en una práctica de Boca, se ve remunerado por todos los medios, más o menos donde las redes sociales, pues, están al tono y al día con cada decisión, cada gesto, cada palabra que uno lee, está en todo ese orden, el mundo Boca es demasiado grande, y Boca no es simplemente un club, yo digo que Boca no es ni la mitad más uno, Boca es un mundo aparte, y así se vive, entonces, es un club divino donde hay mucha presión, pero la verdad que por lo menos yo disfruté cada día que estuve con la camiseta puesta. ¿Qué se le dice? Te escucha muchísima gente en la provincia de Córdoba que te están mandando saludos, abrazos, gente que es de Boca y que no es de Boca, pero que te manda saludos, nos encanta poder charlar estos minutos con vos y te lo agradecemos de verdad. ¿Qué le decís a la gente que, tal vez por folclore, pero tal vez se la cree, de que, ah, compraron el campeonato, porque como es Boca le dan todo, porque como es Boca tal cosa, está bueno que me cuentes qué se le dice, qué pensás de eso. La verdad que yo no tengo nada que decirles, porque el que las hace se las imagina, como yo nunca he pensado en eso, entonces no tengo por qué estar imaginando lo que otro lo hace. La verdad que cada quien es libre, lo único que podría decir es que durante 520 días estar en la primera posición, si lo compraran hay que tener mucha plata, porque hay que bancar 520 días que un equipo siga estando en la primera posición, entonces eso me parece que no tiene carta de presentación. Chicho, la última, la penúltima, la penúltima, Chicho. No hay problema, no hay problema, estamos con tiempo. Bueno, bueno, gracias, te agradezco. ¿Qué festejo el de anoche, pero qué instancia la que se viene para este Boca tan ganador en el torneo de la Superliga, pero tan difícil que le ha resultado en la primera fase de la Copa Libertadores, no? ¿Qué momento que se viene en unos pocos días? Sí, 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 indudablemente que ayer y seguramente hoy días de celebración, de felicidad, pero esa cabecita del cuerpo técnico y de los jugadores ya está pensando en cómo enfrentar alianza más que en Huracán, si bien sigue siendo un partido importante, pero ya donde ya se ha tornado, digamos, mucho más importante para Huracán que para el mismo Boca, aunque defender el título con un triunfo es mucho mejor, es mucho más lindo. Yo creo que a Boca le vino bien haber logrado ayer el título porque yo creo que lo descomprime, le saca una presión muy grande que se tenía, de hecho en el campo, bueno, se notaba a veces por momentos la tensión, no el nerviosismo que genera el saber que si te equivocas, tenés que esperar tres o cuatro días más para salir campeón. Claro. Y eso es jodido, entonces yo creo que eso le viene bien a Boca porque si bien tiene otra presión muy grande en la Copa porque al final es el gran objetivo, pues también va a llegar mucho más tranquilo el que ya es mi campeón y que lo único que tiene que salir es a respetar alianza y de esa manera hacer la tarea, por más que no dependa solo de Boca. Pero yo creo que Boca depende de Boca, porque lo primero que tiene que hacer Boca es ganar el miércoles. Claro. Ganar sí o sí. Chicho. Para que así pueda tener la opción, porque si Boca no gana no va a tener ninguna opción. No hay opciones, claro, claro, claro. Y en esa parte yo creo que, y sabiendo que Palmeiras es un equipo fuerte, es un equipo que ha ganado todos sus partidos, que el único que le sacó un punto allá fue Boca, y bueno, seguro van a querer terminar de mejor manera porque en medida que uno termine en los puestos de adelante, en la clasificación general con más puntos, pues siempre van a poder cerrar de local y eso me parece que es valioso. Chicho, Rodrigo, mi nombre, ¿cómo estás? Quiero dar vuelta la página Boca y preguntarte, en días nada más vamos a tener la cita máxima del mundo fútbol y la selección Colombia llega con algunos nombres fuertes y con algunos antecedentes interesantes. Has jugado dos mundiales, ¿cómo ves a la selección para lo que viene, para esto que vamos a vivir dentro de unos días nada más? Pues yo creo que el presidente de los jugadores de la selección es muy bueno y Colombia hoy, como pocas veces puede hacerse de tener varios jugadores en grandes equipos del mundo y con buen nivel. O sea, David Sonsantres que juega en el Tottenham, me parece que es alguien que tiene muy buen nivel, Jame Rodríguez, cuadrado que me parece, Falcao, en la Liga Americana está Mateo Zulíde, venía atajando David Ospina en estos últimos juegos desde el Arsenal. Yo creo que en general Colombia tiene muy buenos jugadores con muy buen presente y esperando que toda esa experiencia acumulada, todo lo que se hizo en Brasil, pues no presione a los jugadores antes, por el contrario, los motive y puedan tener una gran participación y como mínimo igualar lo que se hizo en Brasil. De todas maneras, el mundial es una fiesta diferente. Yo siempre he dicho que en el mundial el primer partido es demasiado importante porque aquellos seleccionados que ganan el primer partido casi que están clasificando la siguiente fase. Claro, ganan confianza, ganan confianza. Claro, y aquellos que pierden el primer partido se ejercen sobre ellos una gran presión porque ya tienen obligación de mínimo de ganar el segundo. Entonces, por eso es el primer partido valiosísimo dentro de una gesta como la de Montilla. Y la última, dos en una. ¿Cómo ves a la selección argentina? Y para vos un ranking de tres candidatos, si te animás. Bueno, ¿cómo veo a la selección argentina? Como lo vemos todos, con muchos problemas. Una selección que... Yo creo que va a ser de las pocas que no tiene la lista de 35, pero que en la de 23, yo creo que esa es la selección que más dudas ha generado y que más dudas tiene el cuerpo técnico. Hablo de esta selección argentina. Le da dificultad encontrar grandes laterales. De pronto con TACIA 5 y mercado puedan resolverlo. Le da dificultad tener hoy tres, cuatro centrales que estén en un muy buen nivel para jugar el mundial. A Argentina le cuesta. Tienen problemas en sus volantes de recuperación por el rendimiento de cada uno de ellos. Entonces, donde TACIA 5 y Argentina tienen nombres, aunque vienen a vuelo de un gran nivel, pero seleccionó. Y en general. Pero uno cuando viene a Messi, pues probablemente que él parece que jugará con dos hombres más. Claro, claro. Pero a todo ese gran nivel que sí te muestra Messi, todo ese potencial que tiene, pues indudablemente que todos los rivales se preparan para marcarlo, pero no han podido encontrar el primero que lo haya votado. Entonces, pero lo que sí es que los compañeros tienen que ayudarme más para que ahí alcance. Entonces, y aún contra esos problemas, yo siempre pienso que Argentina favorece. Yo creo que por el convencimiento de sus jugadores y porque tienen a Messi, pues indudablemente puede hacer una gran diferencia. ¿Y además de Argentina? Alemania, España y Brasil siempre van a... Siempre están ahí. Siempre están ahí. Y a mí me llama poderosamente la atención. En Francia, aunque es una selección muy joven, pero tiene cualquier cantidad de grandes jugadores regalos por toda Europa. Bien, lo metes a Francia en el lote. Lo metes a Francia, ¿te gusta? Entonces, si lo metes por la falta de experiencia social. Por ahí puede pesarle. Y de alguna manera lo mismo pasaría con Bélgica. Que también tiene grandes jugadores en grandes clubes, pero que de pronto a nivel selección no han explotado. Está muy bien. Y por último, yo pensaría que a mí Portugal me genera alguna inquietud. Me genera inquietud porque, digamos, ya la presión mayor de nunca haber ganado nada, yo creo que ya la genera más que la haber ganado la Euro, ¿cierto? Y poder encontrar en Cristiano Ronaldo un jugador más descansado, más tranquilo para jugar el Mundial, puede implicar en que sea protagonista. Pero yo creo que de Alemania, España, Brasil, Argentina, ahí están. Ahí está la cosa. Chicho, nos están mandando mensajes de abrazos, de saludos que te esperan mañana. Hay mucho fútbol, Chicho. Me encanta cuando hablas con alguien que nombra, da fundamentos interesantes. Bueno, lo he visto en ESPN, en algunos canales, y es un tipo que se debe sentar a ver y consumir un montón de horas de fútbol. No te está tirando conceptos así sueltos. Me llamó mucho la atención la de Francia y Bélgica. Coincido plenamente. Chicho, ¿sabés qué me dicen acá los oyentes? Dice, pregúntale a Chicho de la T. Tenemos un gran recuerdo los hinchas de talleres con la remera cuando vestiste la remera de la T. Creo que fue en el 2004, Chicho. Fue en el... Creo que fue en el 2004. Sí. Bueno, te mandan saludos. ¿Qué opinás de la campaña que ha hecho la T? No, no, no. La verdad es que por todo lo que sufrieron, por todo lo que han pasado... A ver, te voy a pedir, Chicho, fíjate si porque tengo algún problema con el audio, si te puedes acercar bien... Ahí está. Dale, dale. Te escucho. Te decía que ese gran campeonato que hicimos donde peleamos por el título hasta el final y gracias a los promedios terminamos jugando promociones, ¿entiendes? La verdad que a mí siempre me quedó en el recuerdo. Desafortunadamente después, no soy yo quien lo tenga que decir o que lo asegure, pero seguro por algunas malas administraciones, pues talleres cayó hasta una... Creo que hasta la cuarta categoría. Pero qué importante que haya una administración nueva, una administración que ha querido hacer las cosas bien, que ha potenciado de nuevo el fútbol de talleres y que hoy lo tenga en la posición que está. Hasta hace dos fechas estaba peleando el campeonato a boca, hasta hace poco. Digamos, cayó el rendimiento en estas últimas fechas y más que el rendimiento, los resultados y por ende hoy está quinto o sexto. Pero creo que ha hecho una gran campaña, hay jugadores que han gustado mucho, de hecho lo bueno que hizo Reynoso pues le dio para llegar a boca y empezar a ser protagonista. Pero yo creo que mientras que haya buenas administraciones, indudablemente que al final los resultados terminan siendo positivos. Son consecuentes a las buenas administraciones. Exacto, sí. Y después, yo creo que también es importante que hayan confiado en un cuerpo técnico, que le han dado todo el respaldo, que le han hecho todo el acompañamiento y que el cuerpo técnico, con esa confianza, pues también ha logrado transmitir a sus aficionados, a sus jugadores, a la prensa general, que talleres se convierten en un equipo grande, en un equipo importante. Y dentro de eso, me parece que este campeonato ha hecho partidos brillantes, ha partido muy buenos. Repito, estar peleándole la punta al equipo más grande de Colombia, perdón, de Argentina, no es fácil. Más cuando se juega en campeonatos largos. En campeonatos cortos, por ahí hay mucho, digamos, puede haber más sorpresas. En campeonatos largos se hace más difícil. Claro. Pero este fútbol argentino es muy apretado y la verdad que tengo en mi corazón a talleres, recuerdo mucho a la gente de Córdoba porque me ha tratado de buena forma, me han hecho sentir como en mi propia casa y bueno, eso me llenó de felicidad y de orgullo, yo sé que algún día estuve por allí y que hice las cosas bien, aunque fue corto el tiempo, pero que quedé en la retina de la gente lo bueno que se hizo. Bueno, y la gente te lo agradece y te manda saludos de verdad, son afectuosos los mensajes que nos llegan. La última, ahora sí, antes de despedirnos y contar lo de mañana, para vos, ¿el River Boca es el mejor clásico del mundo? Mira, para mí, el Boca River sí, porque es el que yo más jugué. es el que más jugaste. Sí, pues es que yo no puedo hablar de él. Mira, por ejemplo, en Córdoba yo no viví el tema de un clásico, no me tocó. ¿No te tocó hacer un Belgrano talleres? Claro, no me tocó. Es tremendo, Chicho, ese, ¿eh? Exacto, entonces, desde afuera, a ver, porque al final el clásico Boca River es del país. Claro. Los otros son más regionales, entonces, lo que se vive desde afuera en Rosario, en Nuevo, es enloquecedor. Lo que se vive de afuera en Talleres, en Belgrano, es enloquecedor. Lo que se vive a la distancia de Real Madrid y Barcelona, pues son palabras mayores. Pero, pero, si hay un clásico que por lo que uno ve a la distancia podría tener algo de similitud con el de Boca River, sería el de Turquía, el del Galatasaray. Creo que es Galatasaray y me parece que es el clásico. Sí. Ahí, hay uno, uno, por lo que ven las tribunas y todo eso, es cierto, pero, pero para uno poder dar un contacto muy claro, debió haberlos vivido varias veces. Yo viví clásicos en Colombia frente al Medellín, frente a América y frente a Millonarios. que el clásico de Nacional es el Medellín porque es de la misma ciudad. Pero por, por equipos grandes del país, frente a Millonarios y frente a América, eran clásicos de mucha vibración, pero nada que ver con un Boca. Chicho, ha sido un enorme placer, me encanta poder charlar, tener esta oportunidad y esta posibilidad aquí en nuestra radio para gran parte de Córdoba y mañana te esperamos en Jesús María. ¿Conocés a Jesús María, Chicho, o es la primera vez que vas a venir? No, ya conozco a Jesús María. ¿Ya conoces? Conozco a algunos lugares de Córdoba, provincia. ¿Conocés a algunos lugares? Bueno, o sea que ha probado el salame de Colonia Carolla. Claro, y recuerdo cuando jugaba que la gente allá de la Colonia nos invitaba y me reunió en su vida y me traía un poco a Buenos Aires. Bueno, gracias a ellos subí algunos kilos también. Que ahora es que no me cuentan, en ese momento no, es que no me cuentan que gracias a tanta gente que me ha tratado bien y la manera de comer bien pues también me ha llevado a estar con unos kilos. Chicho, Chicho, en talleres ¿coincidiste con Rodrigo Estudillo o no? ¿O no? ¿No? No. No, no. Ah, pensé que con el técnico de la JJ López, yo estuve con Maidana, con Víctor López, con... con Luciano de Bruno, con Quintalves. Por unos meses no deben haber coincidido porque Rodrigo también estuvo en 2004. Mirá vos, entonces debe ser la otra parte del año. Por poquito, por poquito. Bueno, mañana en la parada... Por ahí él pudo estar cuando descendimos. Después del descenso pudo haber regresado porque yo estuve... A ver, yo me fui en el 2002, a mitad de año me fui a México, regresé a Argentina a mitad del 2003, jugué el segundo semestre con Chacarita y el primer semestre del 2004 lo jugué con Talleres. Con Talleres. Y ahí me fui a Colombia. Ahí está, ahí está. Chicho, bueno, te esperamos mañana. Mañana ya no tenés que cuidar ni los kilitos de manada y la parrilla de Pipi se come como los dioses. Así que... Voy preparado. Voy preparado. Así que comé liviano, negro, hoy porque mañana tenés que comer bien. Hoy también como fuerte, yo voy a comer todos los dioses. Hoy como fuerte. Señoras y señores, un aplauso para Chicho Serna. Un aplauso, Chicho. Bueno, mañana va a estar Chicho Serna, va a estar el tanto Aguilera.